Con la gloria no se nace, la gloria se hace. Esa es la gloria que se respira en el Coloso del Parque, en el Estadio Marcelo Bielsa. Las tribunas se levantan como un podio, y es ese podio la figura triunfante en la que nos inspiramos para crear la nueva marca. Un pedestal de gloria por nuestros siete campeonatos, por esas siete estrellas que supimos conseguir. Somos gloriosos por la hazaña que logramos, y las canchas que llenamos. Somos gloriosos porque desde hace 120 años escribimos la historia del fútbol. Porque hacemos escuela, adentro y afuera, porque los ídolos nos hacen gloriosos. Porque nuestro escudo es mundial. Porque defendemos estos colores con alma y corazón. Porque nos enorgullece lo que fuimos y lo que somos. Porque nos ilusiona lo que podemos llegar a ser. Somos el glorioso Newborn Solvelds. Somos Newborn Solvelds. Somos Newborn Solvelds. Somos Newborn Solvelds. Somos Newborn Solvelds. Y glorioso.